En las últimas semanas se ha discutido mucho sobre la competitividad de la alianza entre el PAN, PRI y PRD. Si es buena, si es mala, y como dicen sus dirigentes, si hay tiro rumbo a 2024. En estos últimos días realizamos una encuesta en poligrama, 32 mil encuestas, mil en cada estado del país, para ver si la gente está de acuerdo o no con que se alíen los partidos. Los resultados son muy interesantes. Aproximadamente un tercio de la población en México está a favor, está de acuerdo, en que el PAN, PRI y el PRD vayan juntos a las próximas elecciones. Para ser exactos, el 34%, el 34.72% de los mexicanos ven con buenos ojos que los partidos vayan juntos rumbo a las próximas elecciones. Pero hay que hacer un análisis, que sería el del 2023. ¿Cómo llega la alianza Vapor México a Coahuila? ¿Cómo llega la alianza Vapor México al Estado de México? Los datos son muy similares al promedio nacional. Si a nivel nacional estamos hablando de que el 34.72% está de acuerdo, en Coahuila y en el Estado de México es el 35%. Para ser exactos, en Coahuila el 35.88% y en el Estado de México el 35.06%. ¿Es mucho o es poco? Depende de cómo se quiera analizar. Un tercio de la gente está a favor. Sin embargo, acabamos de presentar algunos datos que nos dicen que aproximadamente el 67% de los mexicanos aprueba al presidente López Obrador. Casi podríamos decir el doble de la gente aprueba al presidente que a la alianza. El reto es muy grande, el reto es muy importante. ¿En dónde les va mejor? En los estados que hoy gobiernan. En Durango y en Aguascalientes, que recientemente vienen de tener elecciones. En Guanajuato, otro de los estados donde el PAN ha mostrado solidez. Y en dos que son interesantes. Uno, Zacatecas, donde gobierna Morena, pero que el PRI obtuvo una muy buena votación. Y además en Baja California Sur, también gobernado por Morena, donde se viene de gobernar por el PAN. Y donde la oposición, aunque pierde, obtuvo una muy buena votación. ¿Cuál es el gran reto de la alianza Ava por México? El debate se ha distribuido en ¿debe Movimiento Ciudadano integrarse a Ava por México? Yo creo que el tema no es si debe EMC o no integrarse. Debe de ser cómo se consolida lo que ya se construyó. Dicen algunos que es muy complicado que un PANista vote por un PRIista. Dicen también que es muy complicado que un PRIista vote por un PANista. ¿Cómo va por México? ¿Va a plantearle a la gente un proyecto de gobierno? ¿Cómo dejar de ser una suma de colores, una suma de logos? ¿Y cómo pasan de cuestionar todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador? Todo lo que dice la 4T. Todo lo que dice Morena para ofrecerle a la gente un proyecto político. Un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto educativo. Un proyecto de candidatos competitivos, con buena reputación, con un buen nivel de conocimiento. Que el día de mañana que se lleguen las elecciones, que en 2024 se van a competir muchísimos espacios, puede el Vapor México decirle ahora sí a Morena, sí a Itiro.